Engaños del mundo En la vida y en los amores Por esos tiempos nostalgia Al recordar mi sufrimiento Por esos tiempos nostalgia Al recordar mis sabidurias El mundo es ancho y ajeno Hay veces se sufre y se llora Si o no profesor, ser sojéteres Coracos, chumpi, coracora Porque fue conmigo un nuevo ingrato Solo el calvario y los tormentos Porque fue conmigo un nuevo ingrato Solo el calvario y los tormentos Si acaso no tiene amores Enséñame cómo se quiere Si acaso no tiene amores Enséñame cómo se ama Tal vez conmigo yo cambiaría Esta mi vida y mi destino Tal vez conmigo yo cambiaría Esta mi vida y mi destino Entonces por más que llore Tendría quien me consuele Entonces por más que sufra Tendría quien me consuele Yo 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 tendría quien me consuelve Yo tendría quien me consuelve